Sigo pensando que Yannis haría los mismos números jugando en Converse, pero hoy vamos a hablar de las Nike Zoom Freak 5. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Huerta, esto es en Español, yo soy Evan y hoy tenemos un primer vistazo detallado de las Nike Zoom Freak 5. Esta zapatilla sale por unos 135 euros de saque, que es uno de los 3.199 pesos mexicanos. Y para todos los que nos veis desde México tenemos una buena noticia. Nike México está celebrando su member day hasta el 3 de septiembre y hay grandes descuentos en un montón de modelos. Además, si sois miembros podéis utilizar el promo code de MEMBERSFA23 y recibiréis un 20% más de descuento en compras superiores a 4.000 pesos mexicanos. Así que si os interesan las Nike Zoom Freak 5 tenéis un link de compra en la descripción abajo. Y así también ayudáis al canal. Pero bueno, vamos con la review de la zapatilla y al final del vídeo responderemos a la pregunta más importante, que es si realmente merecen la pena las Nike Zoom Freak 5. La línea Signature de Yannis Atetokumpo hasta la fecha no ha sido la mejor en términos de rendimiento en pista. Sí que ha sido una línea bastante consistente, pero ha sido consistente en su mediocridad. Pero en las Nike Zoom Freak 5 hay grandes cambios respecto a las Nike Zoom Freak 4. Y me congratula decir que muy posiblemente este modelo sea el mejor de la línea hasta ahora. En términos de agarre tenemos una suela de goma sólida que presenta dos entramados de agarre distintos. Lo que tenemos en el antepie de la zapatilla es un montón de logos de Yannis Atetokumpo que configuran ese entramado de agarre. Al final lo que tenemos es un montón de líneas de agarre en todas las direcciones, así que aunque este entramado sea un poquito raro debería funcionar bastante bien en pista. En el talón de la zapatilla tenemos el Smear Traction del Nike. Este sistema de agarre lo vimos ya el año pasado en las Nike TT Cat 2, pero fue un sistema de agarre bastante criticado. La idea detrás del Smear Traction es que ese entramado de agarre está hueco, así que al aplicarle presión debería aumentar la superficie de contacto con la pista y el agarre de la zapatilla. Ahora, esto puede sonar bien a priori, pero este sistema de agarre tuvo dos grandes problemas. Primero, al ser hueco tuvo muchos problemas de durabilidad, porque al ser hueco se desgarraba con facilidad. Y dos, acabó ofreciendo una experiencia en pista un poco inconsistente. Para algunos funcionaba muy bien y para otros no tanto. Pero en las Nike Zoom Freak 5 no debería ser un problema. Donde una zapatilla de avancesto necesita mejor agarres en el antepie. Un claro ejemplo de esto se puede ver en la Jordan Tatum 1. La tracción en la parte posterior de esa zapatilla es francamente nefasta. Pero aún así la zapatilla sigue rindiendo más o menos bien en pista debido al sistema de agarre que tiene la zapatilla en el antepie. En el caso de las Nike Zoom Freak 5 no solo tienes ese entramado del antepie que va a funcionar bien en pista, sino que el Smear Traction además es mucho mejor que lo que vemos en las Tatum 1. Así que en términos de agarre esta zapatilla debería rendir muy bien en interior. Aunque las Nike Zoom Freak 5 vengan equipadas con una suela de goma sólida, no es la goma más duradera que hayamos visto en una zapatilla de baloncesto. Así que esta zapatilla no va a ser una buena opción para el juego en exterior. En cuanto a la amortiguación de las Nike Zoom Freak 5, aquí vemos los principales cambios respecto a las Nike Zoom Freak 4. Para esta zapatilla Nike ha decidido desechar las unidades de Nike Zoom expuestas. Seguimos teniendo Zumeir en el antepie, pero en este caso viene encapsulado en una media suela de Filo. Y creo que esto ha sido una buena decisión. Los mayores problemas que tuvieron las Nike Zoom Freak 4, y aquí estamos las Nike Zoom Freak 3, fueron debido a estas unidades de Zumeir expuestas. El hecho de que estuvieran expuestas creaba cierta inestabilidad en la parte delantera de la zapatilla, y también creaba problemas de durabilidad. Con esta nueva implementación deberíamos tener todo bueno del Zumeir en términos de protección ante impactos, pero con estabilidad añadida. Ahora, como digo, el resto de esa media suela es Filon, y es un Filon bastante rígido, pero para darte un poquito más de protección ante impactos y una sensación de acolchamiento al jugar, Nike ha implementado un socavón triangular en el talón de la zapatilla. Esto le va a dar bastante espacio a esa espuma para que se contraiga y expanda con naturalidad, y si vas a utilizar este tipo de setup, es una implementación bastante inteligente. En general, la Nike Zoom Freak 5 debería darte una experiencia mucho más fluida en pista que la Nike Zoom Freak 4. No diría que es un setup de élite en términos de amortiguación, pero sí que va a ser un sistema de amortiguación mucho más fiable. Pasando a hablar de los materiales de las Freak 5, esto posiblemente sea lo que más me gusta de este modelo. Ya os advierto que no tenemos nada premium en esta zapatilla, pero tenemos una buena combinación de cuero sintético y textiles modernos. En el colorway que estamos viendo hoy, las porciones textiles son esas porciones rojas del lateral de la zapatilla. En este caso es Micro Mesh de Nike y es un material súper ligero, súper fino y súper transpirable, que además ofrece bastante buena contención. Y si estamos hablando de textiles modernos en zapatillas de básquet, este no está nada mal. Y tampoco está nada mal el cuero sintético que han utilizado también. El cuero sintético son esas porciones verdes de la zona interior de la zapatilla y es un cuero sintético bastante logrado. Además, esas porciones van a darle más estructura a la zapatilla, van a darle un plus de contención en las zonas en las que las necesita y también debería dar algo más de durabilidad. Y ya esto es opinión personal mía, está bien ver al fin una zapatilla de Janis con unos materiales decentes. En términos de soporte y contención, esta zapatilla realmente no lleva nada del otro mundo. Sí que es verdad que tenemos un antepie bastante ancho, tenemos mucha superficie de contacto entre la suela y la pista, tenemos el sistema de amortiguación más estable y esos materiales deberían hacer su trabajo bien, pero realmente no hay nada más. No tenemos spring plate, no tenemos placa torsional, no tenemos una unidad de contención en el talón demasiado robusto tampoco. Lo único que cabe mencionar son las correas de contención que hay en los cordones, que son esas porciones moradas que se ven en las imágenes, que va a ser el único elemento a destacar en términos de contención. Ahora, eso no significa que este setup vaya a funcionar mal en pista y de hecho creo que las Freak 5 van a ofrecer una experiencia muy segura en pista, pero sí que es sorprendente que haya tan poca tecnología en términos de soporte y contención cuando estamos hablando de una zapatilla de Giannis Atetokounmpo. Si alguien necesita soporte y contención, es Giannis. En términos de tallaje, las Freak 5 tallan fielmente, pero es un tallaje muy ceñido uno a uno. Y no solo eso, el upper de la zapatilla es bastante estrecha, así que esta no creo que vaya a ser una buena opción para gente con los pies anchos. De todas formas, como siempre, os voy a sugerir que vayáis a probar estas en tienda si habéis tenido problemas con este tipo de tallaje en el pasado. Ahora bien, si os gusta ese tallaje ceñido uno a uno, las Nike y un Freak 5 ofrecen un muy buen tallaje en este aspecto, pero bueno, avisaos que dais. También si os interesa, la plantilla que viene en las Freak 5 no es nada del otro mundo, pero eso sí, se puede sacar fácilmente y lo podéis cambiar por la plantilla que os guste a vosotros. Estéticamente hablando, el colorway que estamos viendo hoy no es mi favorito, pero sí que hay algunos colorways que están por venir que me gustan bastante más. Esta zapatilla es muy distinta visualmente a las Freak 4 y las Freak 3, pero una cosa a la que estábamos acostumbrados ya en las zapatillas de Giannis es a una implementación extraña del logo de Nike, que en mi opinión estéticamente hablando era lo mejor que tenía en las Freak 1. En las Freak 5 a primera vista no parece que hayan hecho nada raro, pero si vemos el interior de la zapatilla, podemos ver ese logo de Nike modificado. En términos de diseño me parece una zapatilla del montón para arriba, pero sí que me parece extraño que hayan roto con el lenguaje visual de los últimos modelos. Pero bueno, ahora la pregunta más importante, ¿realmente merecen la pena las Nike y un Freak 5? En mi opinión personal, voy a decir que no. Ahora, esto no significa que crea que esto es una mala zapatilla de baloncesto, y de hecho, como digo, creo que va a ser el mejor modelo de Giannis que hemos visto hasta la fecha, pero para mis gustos personales, y por ese precio de 135 euros, hay otros modelos incluso a de Nike que prefiero antes que las Freak 5. Pero si os suena bien lo que os he contado, o sois muy fans de Giannis, creo que esta va a ser una compra segura para vosotros, solo que yo personalmente no las compraría. Y nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, por favor, dadle un like, suscribiros al canal, compartidlo con vuestros amigos. Recordad también que si estáis interesados en haceros con un par de zapatillas de básquet, utilizad ese link de compra en la descripción abajo. Y para nuestros fans de México, otra vez, hasta el 3 de septiembre están celebrando el Members Day, y para los que sois miembros, utilizad ese promo code MEMBERSFA23. Como siempre, activad esa campanita para estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Ahora también podéis dar ese botón de supergracias y dejarnos una propinilla que todo ayuda. Y no olvidéis de seguirnos en redes sociales, donde tenemos aún más información sobre zapatillas de básquet. Y nada, gente, hasta la próxima.